¡Suscríbete al canal! 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 muy gente sacrificado este no quiero morir o no quiero morir voy a traerme el zumo de vaya 20 por ciento no más 20 ps no 20 por ciento 20 es lo mismo que una poción se va a morir igual muere no más pobre si bien gente pobre si llega fósforo ya fue ya ya fue no es tan rápido no es tan rápido es el real todo nada porque de qué me sirve curar no me sirve nada colaron qué abusivo maldita sea se muere maldita searon y jodido porque vos a la cabeza es muy rápido i sí y i i i i Que huevada, que huevada, que Pokémon más horrible Que Pokémon más horrible, de verdad Bueno, se acabó el desafío Pokémon, gente Un solo Pokémon me barre todo Un solo Pokémon me barre todo Sumario, que horrible, vamos Se acabó el desafío Pokémon, gente ¿En qué me equivoqué?